¡Aleluya! 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, ¡Alegrate, llena de gracia, el Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Nos ha tocado o les ha tocado, me imagino, o si no han visto, que realizas un proyecto, algo que tienes planeado y no falta quien te lo echa a perder. Y tienes que reparar, tienes que corregir para que el proyecto o el trabajo, el experimento, lo que tú tenías planeado, funcione. Esto se da, pues, muchas veces en el aspecto cuando está, por ejemplo, el inventor o el creador de algo o el ingeniero o la persona que dirige y se va un poquito y después, no, es que así no lo quería, hicieron una porquería. Un ejemplo clásico lo tenemos aquí en Montemaría con Parrayito. Parrayito dice que cuando él está, los trabajadores trabajan y cuando no están, hacen cada porquería. Entonces, hay un viejo refrán, a ojo del amo, engorda el caballo. ¿Por qué? Porque, pues, no falta aquel que hace las cosas a su manera y, desgraciadamente, a veces las cosas no funcionan. Y, en varias ocasiones, en estos 21 años que he estado aquí, ha pasado eso de que las cosas no se construyeron como deberán y, en algunas veces, el padre ha tenido que tumbar lo que se hizo para volverlo a hacer. Otras veces, no se puede tumbar, pero se trata de corregir, de alguna manera, esas deficiencias, esos errores o esa falta de profesionalismo. En el proyecto de Dios pasa exactamente lo mismo. El proyecto original de Dios era maravilloso, era perfecto. Nosotros deberíamos de ser perfectos, pero alguien vino a echar a perder el plato. Alguien vino a echar a perder la obra de Dios. Tuvieron que ver dos participaciones, el que invitó y el que aceptó. Y aquí es lo que nos narra la consecuencia del pecado original. Satanás hace una invitación y la mujer y el hombre aceptan esta proposición. O sea, hacen las cosas no de acuerdo al proyecto original. Recuerdo, tengo personas que trabajan en control de calidad. El control de la calidad, cuando se hace un producto, checan que ese producto esté completamente de acuerdo con las normas, las especificaciones que deben de tener. Es curioso, por ejemplo, las cosas que se hacen en México pueden ser tan buenas, tan buenas, pero no se quedan para México, se van para Estados Unidos. Y las cosas que no salieron tan buenas, tan buenas, se quedan en México. Es curioso. Personas que han trabajado, por ejemplo, en la fabricación de ropa, en la confección de ropa. Tenía un amigo de la juventud que trabajaba en una marca de línea de pantalones de mezclilla, muy famoso en aquel tiempo, famoso Eduardo's California. Y mandaban muchos de esos productos a Estados Unidos. Y los que no salían tan perfectos, los dejaban aquí en México. Entonces, el proyecto de Dios, como Él lo creó a Dan y Eva, en una intimidad, en una unión, en una obediencia, en una entrega hermosa de la criatura hacia Dios y de Dios a su criatura. Pero se nos ocurre al ser humano poder hacerlo a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros nos gusta, es que a mí me gusta, es que a mí me parece, es que yo necesito, es que se me hace atractivo. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuántas veces no hemos dicho esto o no lo hemos realizado? Si no lo decimos, lo realizamos. Hay una canción que un escritor, Paul Anka, le dedicó, se la hizo especialmente a un gran cantante de la época de los 50, 60, 70, Fran Sinatra. Y cantaba esta canción, que por cierto es la única pieza que me, que recuerdo más o menos tocar en piano, A mi manera. ¿Sí? En donde todo fue a mi manera, por eso tienes las patas chuecas, por eso tu matrimonio, por eso tu salud, por eso todo lo que estás viviendo, porque fue a tu manera. Y hay la manera de Dios o la manera del mundo. Tú tienes la capacidad de elegir, qué manera quieres hacer las cosas. El problema es que el proyecto original de Dios se echó a perder, y no porque Dios se haya equivocado, sino porque el hombre no siguió las indicaciones. Y viene, pues toda esta estructura, todo este proceso que nosotros conocemos como salvación. Y empieza en el momento de la caída. Y plantea la realidad que se va a ir reconstruyendo el hombre, se va a ir, pues no lo podemos destruir. Bueno, sí se pudiera, pero Dios no va a destruir su obra. Va a tratar de arreglar lo que nosotros hemos descompuesto. De esto se trata la redención, de esto se trata la salvación. Entonces, en el primer planteamiento, es cuando se viene abajo este proyecto original, y que yo creo, ya es una apreciación personal, que no tenemos que esperarnos al fin del mundo para que sea restituida la obra original de Dios, sino, pues, qué chiste. O sea, va a haber un tiempo en donde esta obra original, o sea, nosotros, nosotros, entonces, viviremos en esa plenitud aquí en la tierra, sin necesidad de tener que esperarnos al fin del mundo. A lo mejor no nos toca a nosotros, a lo mejor les toca a descendencia nuestra. Pero va a venir un momento. Tiene que haberlo, porque si no, imagínense, la obra de Dios como criaturas, no vamos a vivir este plan aquí en la tierra. Quiere decir que todos estos siglos, pues, Satanás echó a perder su obra, y ya al final, cuando venga el juicio, bueno, pues, ahora sí, los que salvaron, yo creo en lo personal, que Dios va a dar un tiempo antes de esa manifestación de la purificación, del fin del mundo y todo eso, en donde las criaturas vivan esta experiencia de la perfección, o casi perfección de la obra de Dios. Entonces, bueno, vemos en el planteamiento, cuando Dios sale al encuentro de Adán y Eva, y estos, pues, ya echaron a perder la obra, como cuando, ¿quién tiró esto? Y sale uno corriendo, ¿no? Cuando sabes que la regaste, llega papá y mamá, y dicen, ¿quién rompió? ¿Quién se comió? ¿Quién? Yo no, yo no, yo no fui. Y sabes que, ok, pues, si eres el único, pues, ni modo de echarle la culpa al perro. Entonces, ¿qué haces? Por donde entra papá, sales. Yo lo hacía de niño. Y más, cuando sabía que tenía culpabilidad, mi papá entraba por una puerta y yo salía por la trasera, porque ya sabía cómo me iba a ir. Sí, mi papá, no, hombre, era de los que, ajá, órale, la haces, me la pagas, chaparro. Entonces, pues, el hombre, la mujer, toman conciencia que echaron a perder la obra original de Dios. Sale Dios y se esconden. Esa es una característica del pecado. No nos permite estar en la presencia de Dios. Por eso, la purificación que tenemos que vivir aquí y la purificación que se tendrá que dar, si es que es necesaria, dependiendo de la forma en que mueras y las condiciones en las que mueras, de purificación en el purgatorio. Yo entiendo mejor el purgatorio así, porque es una necesidad que tenemos de poder estar completamente limpios de todo para poder ver a Dios cara a cara, porque si lo vemos en las condiciones en las que estamos, no lo resistiríamos, es imposible. Entonces, viene este proceso en donde el hombre se esconde porque sabe que la regó. Y lo primero que hace, culpa al otro. O sea, no asume su responsabilidad. Consecuencia del pecado, consecuencia de la obra de Dios que se ha descompuesto. No asumo si yo lo hice. No, no, fue la mujer. Y la mujer, no, no, fue la serpiente. Y nada más faltara que dijera a la mujer, que tú creaste. O sea, la culpa la tienes tú, porque tú la creaste. No, yo te di una libertad. Y en esa libertad, tú debiste de haber dicho, no, porque yo voy a obedecer a Dios. Ese es el don maravilloso que Dios nos da. No somos animales. Tenemos las potencias del alma, entendimiento, voluntad y libertad para hacer lo que Dios nos pide. No nos obliga, sino seríamos robots o animalitos guiados por instintos. Eso es lo que nos asemeja a Dios. Esa libertad, esa voluntad, ese entendimiento o inteligencia. El caso es que el primero es desobedecemos. Hacemos las cosas a nuestra manera. El segundo, echamos la culpa. Y esto ha sido característica del ser humano desde que empezó a existir hasta nuestros días. No hay culpables más que el otro. Nadie asume su responsabilidad. Y justificamos lo que hacemos en función del daño que me hizo el otro. Si el otro me traicionó, si el otro me engañó, si el otro me hizo, si el otro no me hizo, yo reacciono. Y justifico mi reacción por lo que el otro ha hecho. El ejemplo más sencillo, cuando la mamá se desespera con el hijo y le pega, porque se enojó. Y en ese arrebato de enojo, pues lo maltrata, lo humilla o le grita. Y todavía, y es tu culpa, porque tú te portaste mal, porque tú no me obedeciste. Está bien que le hayas llamado a la tele. Lo que no se justifica son tus gritos y tus golpes. Lo que no se justifica es tu exacerbamiento, que te lleva a humillar, a degradar, a lastimar a tu hijo. Y esto se aplica a todos los seres humanos, en todas las relaciones. Siempre habrá alguien que no haga el proyecto de Dios. Siempre habrá alguien que haga las cosas a su manera. Y esto trae consecuencias. Y esas consecuencias las tienes que vivir tú, las tengo que vivir yo. Pueden ser consecuencias de otros o pueden ser mis consecuencias, pero dejemos de culpar al mundo por lo que yo no estoy haciendo. Dejemos de culpar a Adán y a Eva. No culpemos a Eva, no culpemos a Adán. Yo libremente acepté. Yo quise, yo lo hice. Yo no tuve la madurez para responder como debería de haber respondido. Me hago tarugo. Siempre encuentro a quien culpar. La culpa la tiene mi mamá, porque me trata así. Es que me saca el tapón. Es que no la entiendo. Es que se pone, ¡Ey! No seas Adán. No seas Eva. Cállate. Y haz lo que tienes que hacer. Obviamente tú no puedes solo. No puedes. Ese es el primer paso. O sea, quieres, pero no puedes. El problema es que debas de descubrir que tienes que hacerlo. La segunda es que no puedes hacerlo solo. O sea, quieres portarte bien. Quieres que la actitud del otro no te saque el tapón. O sea, no te colme y te haga explotar. Y entonces en el planteamiento es, primero, desobedecimos. No hicimos las cosas a la manera de Dios. Segundo, culpamos a los demás. Tercero, viene la acción de Dios para reparar la obra. Vamos a ver el Génesis. ¿Dónde estás? Ese le respondió. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces, no hice las cosas a la manera de Dios. Me escondo, seguiría el segundo, me escondo. Tercero, culpo al otro. Entonces le dijo Dios, ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Culpo. Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor le dijo, la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, independientemente de eso, tú tenías libertad. Li-ber-tat, voluntad, no supiste usarlas. Y como no supiste usarlas, es que mi hermano me pegó, es que él me dijo primero, y digo a las mamás, ¿cómo se enojan con los hijos? ¿Por qué hacen eso? No se peleen, no hagan, no digan, pero ¿qué tal los adultos? ¿qué tal nos peleamos? Les decimos a los hijos, no lo hagan, pero ahí vamos nosotros, somos los primeros que lo hacemos. Ok, dice, la mujer que me diste, o sea, aquí es interesante, Dios tiene la culpa, porque le dio la mujer, es que tú me la diste, es culpa de él, tuya y de ella. Entonces, fíjense, sutilmente, culpamos a Dios y culpamos al otro. Yo, yo soy inocente. Dice, la mujer que tú me diste por compañera, me ofreció. Luego, la serpiente, aquí sería, que tú creaste, me engañó y comí. Entonces, viene el proceso de reparar la pared mal construida, la casa mal construida. es la obra de Dios, o sea, nosotros, como hoy, como criaturas, tenemos que ser reforzados. Va a acompañar toda nuestra existencia, esta inestabilidad, que le llamamos pecado original y que nos lleva, pues, tenemos esa tendencia a hacer el mal. Nacemos con él, porque ya viene la estructura dañada, la libertad está perturbada, la voluntad está atrapada, el entendimiento también. No somos completamente puros, no somos completamente inmaculados. Ay, ¿de qué estamos celebrando hoy? La inmaculada concepción. Ese es el proyecto original de Dios, la inmaculada concepción. Así nosotros, de hecho, Adán y Eva eran inmaculados, nacieron sin pecado original, así tendríamos que ser nosotros. nosotros no lo vamos a alcanzar hasta que Dios no vea o decida que hay ese proceso de cambio en la vida del ser humano. Pero nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar. Si no alcanzamos, no quiere decir que no podamos acercarnos a ese proceso de pureza, que le llamaríamos santidad. esos son los santos, aquellos que alcanzaron más o menos, algunos más, otros menos, ese proceso que en la Virgen María como criatura lo tiene en plenitud. Por eso, tiene un lugar privilegiado en nuestra fe y en nuestras celebraciones, la Virgen María. Hoy, inmaculada concepción, dogma mariano, 1854, 8 de diciembre, Papa Pío, no, no, Pío IX, declara como dogma la inmaculada concepción. El proyecto de Dios empieza con María, ya restituido, ya reparado y esto no por méritos de María, sino por los méritos de su hijo. Es que María vive eso, pero María tiene su participación humana. Dijo, sí, no entiendo, pero lo hago, obedezco. Entonces, vean cómo empieza la reparación. ¿Por qué has hecho esto? Está hablándole a la serpiente. Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer entre su descendencia y la suya y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Ahí es donde empieza la restauración de la dignidad que tenemos como hijos de Dios. El proyecto empieza a ser restaurado a través de estas palabras que se llama el proto evangelio, o sea, el anuncio de la restauración del proyecto original de Dios. Cuando la descendencia de Eva aplastará la cabeza de la serpiente. La imagen de la inmaculada de la concepción sin mal no recuerdo creo que es esa donde está nuestra madre y a sus pies está la serpiente aplastando la cabeza de la serpiente. Esto es un símbolo de lo que representa para nosotros si se puede si se puede llegar a ser esa criatura perfecta maravillosa nosotros no la vamos a alcanzar aquí y ahora nosotros la vamos a vivir en grado perfectible no alcanzamos la perfección pero si somos perfectibles quiere decir ser mejores que antes domingo pasado hablaba precisamente sobre esto si imagínate una versión mejor de ti mismo no te compares con sultano mengano perengano amigo primo hermano padre madre amigo trabajo trabajador no te compares con nadie compárate contigo mismo y sé una mejor versión de ti mismo cada día a veces te vas a caer y vas a caer más bajo pero vuélvete a levantar y sé mejor sé mejor criatura y la única forma es dejar que Dios repare en ti lo que tú has echado a perder ¿cuál es la pieza clave? la pieza clave es ¿cómo vino el pecado al mundo? por la desobediencia ¿cómo empieza la reparación? por la obediencia nada más María la obediente María la mujer de fe María la que obedece aunque probablemente no alcance a entender la trascendencia de lo que se le está invitando que es precisamente lo que vamos a ver ahora fíjense el proyecto esto que les estoy diciendo lo dice Pablo en esta carta a los Efesios Pablo habla de cómo Dios nos ha escogido para que seamos santos ese es el proyecto original pero díganme ¿quién de nosotros aspiramos a ser santos? no aspiramos a estar sanos aspiramos a no tener problemas aspiramos a que se solucione nuestra situación económica aspiramos a casa a carro trabajo tranquilidad y no es que sea malo pero no aspiramos a la santidad y mucho menos inspiramos no inspiramos a los que vienen detrás de nosotros para que sean santos no nos interesa nos interesa que mi hijo no sufra que mi hijo esté bien que mi hija que mi hijo que mi trabajo que esto eso es a lo que aspiramos cuando esos son nada más puntos intermedios no puede ser lo más importante pero bueno fíjense lo que nos dice Pablo bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en él nos ha venido a restaurar con toda clase de bienes espirituales y celestiales o sea nos va a dar todas las herramientas para ir reparando esa obra pecaste confesión necesitas fuerza comunión necesitas la gracia de Dios bautismo confirmación matrimonio o sea todas las herramientas necesitas guía palabra de Dios toda clase de bienes espirituales y celestiales la gracia de Dios las virtudes teologales fe esperanza y caridad de donde nos vienen de Dios no son humanas no las puedo adquirir yo voy a adquirir la fe yo voy a adquirir la esperanza no eso es un regalo de Dios hay otras que tú puedes adquirir por eso dice Pablo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo o sea el proyecto original para que fuéramos santos e irreprochables o sea no tuviéramos pecado irreprochable quiere decir que no hay nada que se te reproche todo lo hiciste precioso como cuando te sacas un 10 en la escuela todas tus respuestas increíbles ninguna corrección del maestro ni siquiera ortografía nada te sacaste un 10 perfecto o los que se gradúan de la escuela con suma cum laude con los máximos honores porque fue impecable su desarrollo durante toda la universidad así es que nosotros nos graduáramos sin ningún reproche pero bueno esa es la idea original ahora si como dicen el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra pues ya nos fregamos pero no quiere decir que no podamos ser reconstruidos no podamos ser reparados claro no somos máquinas pero es un sentido figurado para que se entienda lo que me estoy refiriendo la obra de Dios puede ser restituida en nosotros pero es una lucha es un estiro y una floja en la medida en que yo me deje guiar yo me deje este acompañar yo sea obediente la obra de Dios irá siendo restaurada en mi y por mi y a través de mi bendición para mis seres queridos que es lo que mi madre santísima es si cuando María después de haber vivido el pasaje que vamos a meditar un poquito más adelante fue a visitar a su prima Isabel y llega María y saluda a su prima que onda Chabela como estas María era portadora del proyecto original de Dios al ser obediente no quiere decir algo que llevaba puesto o algo que llevaba cargando su persona era portadora porque fue obediente ya llevaba la restauración del proyecto original cada vez que yo obedezco restituyo el proyecto original de Dios en mi nada más cuánto me dura la obediencia pues hasta que se me da la gana o hasta que se me presenta algo entre comillas más atractivo es que me voy por aquí me voy por acá no es que a mí me gusta esto me gusta lo otro no el proyecto original de Dios es maravilloso dice toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor al final de cuentas porque se nos va a juzgar al final de nuestra existencia por el amor amé o no amé serví o no serví obedecí o no obedecí todo por amor porque Cristo ha dado todo por mí y yo no doy nada ni el saludo siquiera en nombre de Dios las cosas que hago no las hago en nombre de Dios no las hago por agradecimiento las hago por costumbre porque me conviene porque siento bonito pero a Dios no lo hago por amor a Dios necesito restaurar la obra de Dios en mí obedecer y hacerlo todo por amor a Dios por todo lo que él ha hecho por mí por eso hay que meditar continuamente lo que Dios ha hecho por mí y si nos ponemos a ver pues es que que ha hecho pues me ha ido mal me corrieron del trabajo he tenido problemas en los programas de familia en familia yo trato de empezar el programa con un momento de oración el primero que hago es un acto de constricción o yo confieso yo pecador para que nos reconozamos pecadores es el primer paso o sea he roto he descompuesto he echado a perder la obra de Dios en mí pero el otro momento es la acción de gracias porque le voy a dar gracias a Dios una lista interminable podemos poner por la vida el trabajo la familia los amigos la salud la comida la casa todo pero todo eso es temporal todo eso no es permanente pero hay algo que es eterno y es algo que debo de estar siempre agradecido Cristo murió por mí Cristo resucitó Cristo me da la vida eterna por eso por eso ya siempre debo de estar dando gracias a Dios siempre y en todo lugar constantemente puede ser que pierda todo pero eso eso lo tengo eso lo tengo porque Dios me lo ha dado y Cristo se ha sacrificado por eso ya solamente por eso yo puedo y debo estar siempre dando gracias a Dios por amor por eso siempre debo de dar gracias a Dios y todo debo de hacerlo por amor a Dios que pena que triste todo lo que Dios ha hecho por nosotros nosotros no somos capaces ni de darle gracias ni hacer en su nombre las cosas que hacemos nos gusta el protagonismo nos gusta que nos agradezcan simplemente vean en nuestras relaciones humanas con nuestros seres queridos nos gusta que nos quieran nos gusta que nos den regalos nos gusta que nos tomen en cuenta porque todo lo que yo hice por mis hijos todo lo que yo me sacrifiqué por mi esposo o mi esposa hey ¿por qué? porque no lo hacemos por Dios lo hacemos por nosotros y no es que sea malo que te lo agradezcan lo malo es que tú quieras que te lo agradezcan que tú busques entonces ya no es por amor a Dios por amor a ti mismo y eso se llama egoísmo ay, ay, ay bueno fíjense él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos o sea restaurar la dignidad que teníamos en un inicio vivir como hijos de Dios somos adoptados no somos de la misma naturaleza de Dios el único que tiene la misma naturaleza es Jesucristo esto lo veía yo en el catecismo en la primera hora del programa de las 10 los jueves doy no doy clases porque no soy maestro leo el catecismo y lo reflexiono con ustedes y veíamos precisamente que creemos en Jesucristo y veíamos todo el proceso o sea si creo en alguien creo en él en lo que dice en lo que hace y en lo que no hace fíjense entonces Dios presenta a su hijo Marcos en el evangelio de Marcos en el bautizo este es mi hijo amado en quien yo me complazco Marcos más adelante en la transfiguración este es mi hijo amado escúchenlo entonces si Dios Padre está hablando y está presentando al hijo es porque yo debo de creer en el hijo y luego Jesús se presenta nadie conoce al padre sino el hijo y el hijo al padre y Juan el evangelista nos lo presenta de una manera característica no dice el hijo de Dios nada más porque este término hijo de Dios no es nuevo en el Nuevo Testamento es un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Israel para hablar de un rey para hablar de un profeta o para hablar de un justo perseguido se le decía hijo de Dios pero San Juan va a dar una característica dice el hijo unigenito el único hijo de Dios que tiene la misma naturaleza de Dios es Jesucristo todos los demás somos adoptados restituidos a la dignidad gracias al sacrificio del hijo único de Dios nosotros podemos ser hijos en Jesucristo por eso el hijo único es Jesucristo y todos los demás formamos parte de Jesucristo no hay hijo que no sea unido no hay hijo no hay hijo de Dios que no esté unido a Jesucristo entonces dice para que fuéseamos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que se nos ha favorecido por medio de su hijo amado entonces fíjense todo lo que tenemos que hacer para ir restituyendo alabemos glorifiquemos la gracia o sea por eso yo les decía porque voy a dar gracias a Dios por la gracia de la salvación que él me ha dado para que glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su hijo amado todos los días lo primero que tengo que hacer gracias Señor por tu sacrificio gracias por haberme amado y seguirme amando gracias porque en cada misa se renueva tu amor por mí y yo puedo ser bendecido salvado restituido gracias Señor pero venimos a la misa y salimos igualito que entramos venimos a pedir venimos a ver como Dios arregla las tarugadas que hemos hecho como compone sin que nosotros obedezcamos eso sí llegas con una persona que te arregle tu aparato y dices bueno arréglemelo señora pero es que usted lo hizo usted arréglemelo yo quiero usarlo como yo quiero usted arrégleme el aparato dice ahí pues que terca señora no puso la licuadora y quiso moler clavos ahí pues se le echó a perder no usted arrégle pero señora usted arrégla yo lo voy a hacer a mi manera suena tonto pero eso es lo que hacemos vengo a que Dios arregle pero yo no quiero obedecer las instrucciones yo no quiero obedecer el plan de Dios en mi pero quiero que Dios me cure quiero que Dios arregle mi matrimonio quiero que Dios me arregle esto me arregle lo otro no se puede obedeces o no obedeces funcionas o no funcionas así de simple bueno dice para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su hijo amado nos ha favorecido con Cristo somos herederos también nosotros yo no tengo derecho a nada porque lo perdí todo por el pecado pero Cristo ha venido a restituir esta obra y en el soy heredero de este don maravilloso de la vida eterna para eso estábamos destinados proyecto original proyecto original estaba destinado a ser hijo de Dios en Jesucristo siempre pero a ser hijo de Dios a vivir en la gracia a vivir en la santidad a vivir en la plenitud lo único que tenía que ser era ser obediente lo único es seguir el proyecto de Dios Adán y Eva quisieron sacar de la jugada a Dios lo vamos a hacer a nuestra manera por ignorancia por dejarse llevar por las pasiones por lo que ustedes quieran y esto nos han heredado y esto es lo que tenemos continuamente lo seguimos haciendo seguimos actuando a mi manera y por eso estás tan fregado bueno pues nada más basta vernos basta ver nuestras vidas basta ver nuestras familias y todas las cosas que venimos arrastrando con Cristo somos herederos también nosotros para eso estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad o sea es que no hay otra forma no hay otra forma o es a la manera de Dios o no funcionas no hay otra porque él es el inventor él es el creador yo hago esta alegoría a veces imagínense me regalan una super computadora una la última notebook o no macbook de la de la mac este hace algunos cinco años me regalaron una preciosa y ahí la tengo todavía pero me regalan el último la última novedad hace una computadora bien bonita y resulta ser que yo la utilizo como pisa papeles y nunca la aprendo y dice ay no es que bueno yo la quiero no tengo todo el potencial o como ese comercial de una niña que se pone a ayudarle a su mamá a lavar y está llega la mamá en la esquina viendo ay mi niña está lavando y está ella tallando y de repente saca del de lava del como se llama el zinc la computadora y la pone la laptop y la pone en el como se llama escurrir y la mamá así como que pues más o menos imagínense a Dios viendo su obra y que ay como que bueno sabemos que Dios no tiene cuerpo pero pobre Dios ya se hubiera arrancado los pocos pelos así como que otra vez otra vez no estás haciendo las obras estás usando tu vida estás usando tu cuerpo estás usando tu matrimonio estás usando todo al revés como dices cuando cuando y miren que Dios tiene paciencia pero esa paciencia va a llegar a su límite proceso de purificación cuando será esto se ha dicho mucho se dice que será mañana será pasado que si ya pasó que si iba a ser en noviembre que si no que ahora que si en diciembre y se hablaba de que en el año 2000 o no que en el 2002 miren a mi no me interesa el día sé que se va a dar cuando Dios lo sabe lo que me interesa es empezar a vivir la obra de Dios ahorita para que me angustio y que no 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 vivir el ahorita porque no sé cuando Dios me llame cuando Dios me pida cuentas de la obediencia o desobediencia que yo viví y siempre con esta alegría soy hijo de Dios puedo hacer algo mejor de mi vida no importa que haya caído en lo más bajo no importa que haya perdido todo para Dios tú sigues siendo su obra y puede hacer algo maravilloso en ti lo he vivido como sacerdote personas que toda su vida toda completa y absolutamente toda pero el último momento fue diferente fue toda su vida una desobediencia llega el sacerdote en el hecho de la agonía de esa persona se confiesa se arrepiente el sacerdote le da la absolución y le da la indulgencia plenaria en ese momento toda su vida se restituye y esa persona llega a vivir la plenitud díganme quien hace eso por ti quien es capaz de que todo el tiempo que echases a perder y aun así antes de morir Dios te da la oportunidad pero cuantos de ustedes saben como van a morir cuantos de ustedes saben que van a tener un sacerdote pues nadie mejor vivimos el ahorita vivimos el ya obedeciendo entonces dice para que para eso estábamos destinados por decisión del que todo lo hace según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua su gloria nosotros continua de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo ahora vamos a aterriz ya se me oye hasta se me están durmiendo las monjas no yo aquí viene entrada y bueno voy a entrar al al evangelio ya termino porque ya me pasé lo bueno es que no hay programación bueno si hay pero no es dice el evangelio de San Lucas o sea llega un momento en que Dios fue preparando todo su proyecto que llamamos antiguo testamento a partir de la caída de Neva y todo ese proceso del antiguo testamento fue preparando la tierra el abono que le llamamos pueblo elegido o a veces que el pueblo le entró duro y tupido otras veces el pueblo se perdió pero siempre permanecía lo que se llamaba un resto fiel donde la mayoría se perdía pero había una pequeña cantidad que era fiel era fiel era fiel dentro de este resto fiel ahí hubo hombres y mujeres como los profetas algunos reyes jueces personajes que se mantuvieron por ejemplo macabeos estas narraciones Job Esther Judit Daniel José el soñador obviamente Moisés Abraham Isaac Jacob que fueron fieles a pesar de que estuvieron pues en un ambiente nada fácil pero ya cuando viene la restauración empieza con la persona de María la Inmaculada Concepción María no por mérito de ella sino por mérito de Jesucristo permanece sin pecado pero tiene que pasar la misma prueba que pasó Adán y Eva María está en el estado original que Adán y Eva tenían estaban en la misma condición sin pecado original para poder restituir la obra original tenían que darse las condiciones iguales a las cuales fueron rotas fueron echadas a perder María tiene las mismas condiciones de Adán y Eva y María vive la misma situación de Adán y Eva la libertad para decidir sí o para decidir no Adán y Eva dijeron no lo vamos a hacer a nuestra manera María lo va a hacer a la manera de Dios que es la narración que tenemos en el Evangelio el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un barrón del estirpe de David llamado José la virgen se llamaba María entró el ángel a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo que jaritomene jai de María que jaritomene o sea toda la gracia todo el poder todo lo que el hombre no ha podido aceptar tú lo tienes tú lo tienes como lo tuvo Adán y Eva ahora viene la prueba María a ver si pasas el examen no le dicen esto pero nosotros ahora lo entendemos la misma prueba que tuvo Adán y Eva podrás comer de todo menos del árbol del bien y del mal ese no lo comas y entonces al oír estas palabras María se preocupó y se preguntaba que querría decir semejante salud el ángel le dijo no temas no temas María porque has hallado gracia ante Dios aquí sería interesante que es lo que ha hallado Dios en nosotros ha encontrado gracia o desgracia que es la gracia la obediencia a Dios la gracia viene por la obediencia a Dios en la medida en que Dios se encuentre gracia en nosotros o sea su plan en nosotros dice puedo obrar en ti o sea es un instrumento de mi amor puedo obrar en ti pero si Dios no encuentra gracia más que pura desgracia pues Dios va a tratar de hacer algo pero no es porque Él no pueda sino porque te da la libertad a ti para que tú decidas si quieres o no quieres Dios encontró en María gracia has hallado gracia a los ojos de Dios o sea Dios encontró en María el instrumento perfecto que no había encontrado en toda la creación antes de Adán y Eva en Adán y Eva había encontrado Dios la gracia pero ellos tuvieron su libertad María tuvo la libertad y María ejerce esa libertad entonces esto es un planteamiento que es lo que encuentra Dios en nosotros gracia o desgracia vida o muerte amor odio perdón resentimiento por eso hay que estar limpiando para que cada día en la mañana y en el transcurso del día el Señor encuentre en nosotros su gracia la obediencia que yo le debo a Dios nuestro Señor has hallado gracia ante Dios vas a concebir y dar a luz un hijo para que es la obediencia para que el niño Dios nazca en mi corazón si yo obedezco el niño nace crece y se fortalece en mi interior por eso es el proceso del adviento y por eso María tiene una un lugar preeminente importante en el proceso de Jesucristo y por eso para nosotros María intercede y nos ayuda y es modelo es intercesora que nos alcanza lo que nosotros no podemos a través de su intercesión para que para que nazca espiritualmente nosotros la presencia de Dios todos los días tiene que nacer imagínense que el niño Jesús en el inicio del día que nosotros hacemos nace nosotros y durante todo el día crece hasta llegar a la plenitud del ofrecimiento del sacrificio de la entrega de la renuncia de lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere en mi esto se tiene que vivir todos los días todos los días Jesús nace crece se fortalece cada vez que yo obedezco cada vez que yo inicio en la mañana y ofrezco a Dios este día pido perdón me perdono y busco hacer la voluntad de Dios ese niño crece en mi se fortalece y hace su obra en mi y me convierto en obra de Dios para los demás María visitando a su prima Isabel con solo saludarla María llevaba la gracia de Dios y llena de gracia a Isabel no en su plenitud porque Isabel no era inmaculada tenía pecado pero lo que tenía se lo dio a Isabel no temas María porque has hallado gracia ante Dios vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús o sea Dios me salva Jesús viene a salvarme en mi vida él será grande y será llamado hijo del altísimo el señor le dará el trono de David su padre a que viene a tomar posesión de la autoridad que debe de tener Dios en su obra en ti primero lo tiene que hacer en forma individual para después hacerlo en forma universal tienes tiempo tienes tiempo mientras tengas vida pero llega un momento en que los que vivieron en esta autoridad divina cuando venga el juicio divino el juicio universal los que vivieron bajo la autoridad de Dios vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste lo hiciste en mi nombre órale pásale apártense de mi malditos porque tuve hambre tuve sed o sea no lo hiciste en mi nombre lo hiciste a tu nombre y no obedeciste dice entonces él será grande y será llamado hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre y él reinará sobre la casa de jacob reina jesús en ti para eso está maría para que jesús venga a reinar en nuestros corazones a través del sí de maría pero maría tenía que pasar la prueba de la obediencia como no la pasó a daniel maría es el modelo de dios perfecto sin echar a perder pero está en medio o estuvo en medio y sigue en medio de nosotros pero en su tiempo estuvo en medio de una cultura echada a perder de un pueblo echado a perder lo hermoso de maría es que nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta de quien era maría porque maría no le importaba agradar al mundo maría no quería maría lo único que quería era agradar a dios pasó desapercibida pero no a los ojos de dios esa es la parte emocionante y hermosa de mi madre santísima fueron tan grandes los dones tan grandes las gracias que maría tenía y sigue teniendo pero maría en ningún momento salió a darse a conocer o no pasó como cualquier hija de judíos sin mayor pena ni gloria humanamente hablando porque la obediencia de maría nadie la veía solamente dios por eso viene el planteamiento maría le dijo como podrá hacer esto pues que yo permanezco virgen el ángel le contestó el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer de ti se ha llamado hijo de dios ahí tienes a tu parienta isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para dios maría contestó yo soy la esclava de mi señor cumplas en mí lo que me has dicho pasó la prueba y maría no fue solamente una vez maría constantemente fue diciendo sí tiene que salir huyendo porque quieren matar a su hijo maría tiene que dar a luz en un lugar humilde sucio pobre tiene que regresar y no puede regresar a su tierra tiene que oír toda la persecución y todo el proceso de chismes ya oíste lo que están diciendo de jesús maría no faltarían las viejas chismosas maría es que tu hijo esto y maría y maría continúa diciendo sí maría ve a su hijo cargando la cruz y maría sigue diciendo sí maría ve a su hijo sufriendo en agonía y maría sigue diciendo sí que hermoso tener una madre que dice que sí y que nos enseña y nos cobija como madre para que aprendamos y podamos vivir el proyecto maría es criatura y maría nos enseña con su sí a empezar a ser como ella inmaculados no pero podemos crecer en la pureza podemos crecer en la obediencia ser perfectibles para llegar un día a que la obra de dios sea lo más perfecto posible en nosotros el plano original yo creo firmemente que va a llegar un momento en la historia de la humanidad donde sea restituido con los triunfos de los sagrados corazones de jesús y maría pero antes tiene que venir la purificación la persecución lo del anticristo y todo lo que se habla y se dice si se tiene que dar porque es palabra de dios tú preocúpate por vivir en gracia si te toca morir en gracia si te toca vivir en gracia eso es lo que hoy le pedimos a nuestra madre santísima en su fiesta en este hermoso hermosa manifestación del amor de dios en su obra perfecta maría tú también puedes serlo acógete en manos de maría para que seas el proyecto original de dios lo mejor que podamos ser en este tiempo y presento a dios nuestro señor cada uno de ustedes todas las personas que nos han pedido oración que les hemos prometido orar que nos concedan la gracia de vivir en esta obediencia ciega completa bueno no ciega en el sentido de si no me refiero en ese abandono completo y total para que dios restituya en nosotros lo que nosotros hemos echado a perder nos ponemos de pie creo en un solo dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y nos ponemos tantito de rodillas y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre nos ponemos de pie y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén vamos a presentar nuestra ofrenda pongan sus manos señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y a la hora de la muerte el santísimo sacramento los que van a hacer su ofrenda pasen los demás tomen asiento y y y y y y y y